Desarrollamos un trabajo sincero, somos provincianos y a mucha honra, Sina Producciones Y aquí está, Aideas Cayo, una cita para triunfar Ya se acabó, se terminó, esta locura de amor ya se acabó Por no saberme querer, por no saberme amar, como un vaso de cristal nuestro amor se rompió Como un vaso de cristal nuestro amor se rompió Mis ojos llorando están, en mi pecho sufriendo están A pesar que tú y yo no podemos continuar Ya nada se puede hacer, somos distintos los dos Solo me queda decir que seas muy feliz Solo me queda decir que seas muy feliz Tú lo has dicho, solamente fue una locura de amor y nada más Pero ya todo está consumado Adiós Mis ojos llorando están, en mi pecho sufriendo están A pesar que tú y yo no podemos continuar Yo nada se puede hacer, somos distintos los dos Solo me queda decir que seas muy feliz Solo me queda decir que seas muy feliz No nos comprendemos, somos diferentes Se sigue tu camino, yo seguiré el mío No nos comprendemos, somos diferentes Se sigue tu camino, yo seguiré el mío Se sigue tu camino, yo seguiré el mío Segundo, Riquelme César Zamora Ángel Borillo Los tres socios de la conquista Recorriendo todo el mar Costa, tierra, selva Porque primero está lo nuestro Y ahí está aire Mirenla, qué bonita Qué elegancia Qué hermoso vestuario Qué bien canta Qué bien baila Cómo goza Escaprosa 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 Así, así, así Ángel Montoya Y ese toquecito sensual ¡Ajá! Y no te equivoques Somos los príncipes Somos los príncipes del folclor ¡Sabor, sabor! Nos vamos a la selva Tingo María Fancayaco Congreso Tocache Llegamos a Uchiza Con airecitas ¡Callo! Asai Ejie ¡Ju gedaan!